¡Señores! ¡Venga, vamos a repartir marihuana! Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, donde nací Y mi familia, mi familia, yo lo digo ¡Vada, vada, vada! ¡Vada, vada! Yo quisiera regresar, pero no fue... Esa canción de esto es todo viejo, volveré, ¿no? ¡Nunca volvió, me dejó tirado! ¡Una mierda! ¿Qué ha pasado? ¡No cuente de mierda! ¡Esa huevada está expuesta en la cabeza! ¡Frajolito! ¡Haya fracasado! Yo te dije, entra a las 11 de la noche para que despidas a la gente ¡Esto es un esterco! ¡No, que voy a entrar primero! ¡Más tarde! Los resultados están en mi billetera ¡Ese es como la rechuda! ¡Señores, vamos a hacer una cosita, ya! ¡Vamos a chambear! Yo no te voy a pedir plata, amigos, porque yo soy recontra millonaria ¿Está bien o no? Yo tengo mis dos mamitas acá Que felizmente han cobrado suspensión 65 Y está que me apoyan todos los fines de mes A ver, la que vende Chupetín Mi amor, ¿qué han comprado? ¡Algo! Algo es algo, dijo un calvo ¡Este! ¡Yofre! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! Ya entiendo por qué está abandonado Si a ti también lo hizo ¡No está abandonado a los dos! ¡Este señor que está vendiendo hisopos para orejones! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! ¡Llama más gente! ¡Mira ahorita vas a ver como la gente viene! ¡Ahora falta ya! ¡No llamé, llama ya! ¡No, sí voy a llamar! Llama, por favor, llama, llama. Porque pasa que yo al camarógrafo quiero hacerlo correr. Ay, ay, llama, llama, llama ya. Así sobraba baja de peso. Es que la gente de acá es otra, allá es diferente también. ¡Señores! ¡Vengan! ¡Estamos regalando anticuchos! ¡Con pancitas! ¡Estamos regalando, vengan! ¡Tito, ven para que llames acá! ¡Vamos a ver cómo se llama! ¡Mira, otra vez se tiene más pulmón! ¡Mira, mira, llama yo, Frosito! ¡Si no que tengo el cacharro! ¿No es que acá la bonita? ¡Hola, chicas! ¿Cómo se alocan, pobrela? ¡Voy a... ¡Oh! ¡No, me trato como un rey! ¡Ese es como la... ¡Señores! ¡Venga, vamos a repartir marigunas! ¡Ya, Yecos! ¡Siempre anda preparado! ¡Por la cual que nos pase la voz! ¿Cero que hay Yecos? ¡Allá, allá, allá! ¡Maya, allá, allá! ¡Maya, allá! ¡Oye, mira! El... ¡Vamos a hacer el amor entre todos! ¡Vamos a hacer el amor entre todos! ¡Vamos a hacer el amor entre todos! ¡Se que es un maric**o! ¡Tienes que llamar como hombre! ¡Con fuerza, carácter, actitud! ¡Ganas! ¡A ver cómo se llama, por favor! ¡Con fuerza, ganas, actitud! ¡Y carácter, impas en realidad! ¡Más bien! ¡Está que se van, más bien! ¡Papio, acá hay protección! ¡No te voy a comparar! ¡Con fuerza, we**o! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Señores! ¡Venga, mier**o! ¡Está vacío! ¡Está vacío, ahorita vienen a pegarte! ¡Creo que hay más gente! ¡Vamos para allá todos allá a ver en el partido! ¡Con fuerza, autobús! ¡Con fuerza! ¡Chitos! ¡Venga! ¡Estira un huevo! ¡Escúchame! ¡Vamos a llenar esto! ¡Un bailecito ya! ¡Para que se vuelva a llenar! ¡El estilo de esta es guerra, papi! ¡Pero vamos a bajar a la gente! ¡Pero vamos a subir! ¡Por acá, perdidos hermosos! ¿Puedes bajar una gradita, Memo, por favor? ¡Bien, bien! ¡Ahí tienes! ¡Mira cómo la parejita es una persona consciente, de buena actitud y nos apoya! ¡Vario! ¡Puedes bajar una gradita! ¡Chévere, amiguito! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Por acá! ¡Bien y chévere, amiguito! ¡Por acá también! ¡Pellota, burbuja, bombón! ¡Puedes bajar una gradita princesa! ¡Estas chicas lindas, guapas! ¡Hermosas! ¡Chicas lindas, guapas, hermosas! ¡Puedes bajar! ¡Por acá, hijas! ¡Puedes bajar una gradita! ¡Mira la chica! ¡Por acá! ¡Esa parejita, bien! ¡Está con tu chugar! ¡Papi! ¡Puedes bajar una gradita! ¡Este no cree en nadie! ¡Es una basura! ¡El gordito! ¡Pásame la grúa! ¡Chévere! ¡Amiguito! ¿Usted ha venido con él? ¡Sí! ¿Qué vendría a hacer de ustedes? ¡Su pareja, su esposo, su amigo, su primo! ¡Su pelota! ¡Está bien! ¡Ya le paseamos sus cosas! ¡Por acá también, por favor! ¡La! ¿Tu bebé? ¿No? ¿Ya sabía? ¿Por acá una gradita? ¿Puedes bajar, reina hermosa? ¿Por qué te lo llamo? ¿Así dice tu esposo? ¡Ponte tu perro! ¡Por acá mejor! ¿Ustedes tú? ¡Por acá la perejita! ¡Gracias! ¡Ya está con su turrón! ¡Bien! ¡Ese turrón, el morado, es anti embarazo! ¿Ya? ¡Antes de hacer el amor! ¡Cómanlo ya, por favor! ¿Sí? ¡Por acá! ¿Puedes bajar una gradita? ¡Hello! ¡Está bien! ¡Vamos aquí! ¡La tía no pueden mover los huesos! ¡Por acá mi reina! ¡Chica papalina! ¡Vamos a ver un papacito por acá! ¡Un chico joven! ¡Así como ustedes! ¡Chibolitos! ¡Quince añitos de edad! ¡Recién va a terminar el primero de secundaria! ¡Por acá por mí! ¡Chibolito! ¡Lo que no es moradito! ¡La reina no es moradito! ¡Vamos a bajar una gradita! ¡La que se cree cebra! ¿Puedes bajar, mi amor? ¡No te rías, señor! ¿Por qué te parece Martin? ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡A ver! ¿Usted a dónde se va? ¿Dónde va mami? ¡No te rías por favor! ¡Calla! ¿Te has dado permiso para que se hagas hoy día? ¡Claro! ¡Sí! ¡Voy a hablar con San Pedro seriamente! ¿Cómo te va a dejar salir tan tarde? ¡Acomódate rey! ¿Cómo te harán tus piernas? ¡Sí hija! ¡Tus piernas están que sufren! ¡Avantando el peso de arriba! ¡Santiel! ¿Cómo se ríen? ¡Su casa está que roja! ¡Los que están paraditos! ¡Así que hasta acá puede bajar mi amor! ¡Hasta acá! ¡Causa! ¡Princesa! ¡Vamos con una paradita reina! ¡Princesa! ¡Vamos! ¡Princesa! ¡Claro! ¡Príncipe! ¡El príncipe! ¡Príncipe Collino! ¡Acomódate! ¡Chévere! ¡A ver nuestro... ¡Papi! ¡Papi! ¿Papi estás aquí? ¿Estás atento? ¡Vamos a tomar examen horario al final! ¿Podemos con una paradita cosita? ¡Chévere amigo! ¿Podemos con una paradita cosita? ¡Chévere amigo! ¡Gracias! ¡Ustedes pueden bajar el piso! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Vamos a hacer los bailecitos! ¡Por acá también! ¡Están bajando todas las parejitas! ¿Esta parejita puede bajar un favor? ¿Ustedes piensan que están en su cama? ¿Está bien? ¡Por ahí! ¡Este concha! ¡Va arriba con una grave! ¡Este son caras conocidas! ¡Ya ves! ¡Siempre viene con diferentes familias! ¡Para lo bueno que paga! ¡Eso me gusta! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡La pareja! ¡Oye! ¿De dónde va? ¡Oye! ¡Para eso va! ¡Por eso que te rompes amigo! ¡No le roban al c*****! ¡Viene ese chito y después se va! ¡Sal con actitud amigo a la calle! ¡Sal con ganas! ¡Más o menos sales así! ¡Mira! 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 Para que todos aplauden, nadie me quiere que le besen. Así que... ¡Tú, mire! Que tú le más voto que yo. ¿Me entiendes? Capaz... Yo sé quién... Yo no sé quién no va a aplaudir. Nada más te hago así. Me está con borrita ploma. Con lentecitas. ¡Eh! ¡La mamá Coco! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue! Ya lo viste, tú mismo, Ale. ¡Suelta, suéltalo! ¡Suelta, suéltalo! ¡Suelta, suéltalo! ¡Sí! ¡Á, eso, sí! ¡ HELT! ¡Oye, sí! ¿Qué hacen mirando acá, mon***?" ¿Ves que quieren abusar de mi? Casi me muerto ¿Quién ha sido? ¿Quién? 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 ¡Casi me muerto el pesoo! ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¡El del borritoro! Oye agárrame, agárrame que lo m***o ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Agárrame... ¡No Iori! ¿Quién ha sido? ¿Quién? 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 ¿Quién ha sido? Dime ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Dime Mi viejo está ahí mirando Mi viejo está con su loca Respeto el cuchillo Que es la más decente que ha llevado La última que vendió Que la última que fue Vendía Chupetín La última que fue Vendía Chupetín, te lo juro Y acá está, al lado mío Anda, anda, no sé cuánto me recorre Ya, ahora vamos a ver si te tic-tac Suéltame un bailecito y yo voy a la primera Presentamos a nuestro Primer tic-toker Él es Bienvenidos al mundo del mágico por favor Bienvenidos a la familia, te lo agradezco por favor Hello, hello, welcome 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 Perú Hello, welcome Perú Mis paisanos, si no que no se acuerdan de mí Ya se fueron, no? Ya, ya, escúchame PITER VÁSQUES L él es Peter Basker y él baila de la siguiente manera espectacular, sensacional te lo juro que pasas a sentencia vamos a presentar a nuestro mori grupo él es Jofrecito Junior suelta a la DJ3 él baila animado cuando ve a una chica que le gusta eso papá, te veo sin actitud sin ganas, métele alegría métele sonrisa adentro me entiendes alegría claro más alegría así alegría por favor suelta a la DJ3 2 1 suelta la DJ3 alegría 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 sabe que alegría ya no métele fuerza fuerza actitud fuerza suelta a ella vale solo apa no, no demasiada fuerza vas a gastar energía sabes que, mejor meterle bastante caché caché Yo ayer a tu hermana Bastante caché Los que quieren canchita Está pasando por ahí Suelta DJ 3, 2, 1 3, 2, 1 Esto es portugués Y allí tu madre es una bitch No, mi padre O sea que tu mamá está en la playa ¿Me entiendes? Tu mamá está en la playa Claro, pe, ahí hay chorros Gracias por ir a charros Oh, yo ¿Your name? ¿Qué es tu nombre? ¡Oh! ¿Tienes tu nombre? ¡Sí, sí! ¡Tienes tu nombre! ¡Tienes tu nombre! Brasil, Brasil! ¡Tru, tru, tru! 3, 2, 1 ... ... ... ¡Gracias! 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 El doble salto mortal ya, el doble escucha, me voy a probar, agarra fuerte, el otro día imbécil me botó amigo, pero en vez que me bote para adelante me tiró para atrás, por eso me hice la nariz amigo, pero era normal, doble salto mortal, me voy a probar dos veces. Un pelito, ¿qué están haciendo? Están probándote. Y yo saboreando.